Me hicieron una pregunta, doctor, me está saliendo un líquido blanquecino y me arde luego de haber tenido relaciones sexuales. Este líquido comenzó a salir transparente y luego comenzó a arder. Como ya hubo una previa de tener relaciones sexuales, podemos decir que se trata de una enfermedad de transmisión sexual. La infección de transmisión sexual que genera salida del líquido, que no es orina, no es semen, no es líquido pre-ejaculatorio, podemos pensar tanto en gonorrea como en clamidia y en tricomoniasis. Cuando es gonorrea, el líquido tiende a ser un poco más purulento, medio verdoso, amarillento, como pus. Y cuando es clamidia, el líquido es transparente, parecido al de la tricomoniasis también. Recuerda que siempre hay que estar observando. Si te gustó este contenido, no olvides seguirme. Doctor David informa. Doctor David informa.